Enlace en noticias conocido del reporte de la Policía Nacional de las últimas horas en el que se relaciona un caso de violencia intrafamiliar. Se trata de una joven que agredió a su abuela causándole laceraciones en su rostro. El hecho se registró en el barrio El Progreso, siendo informada la autoridad policial por llamado de los vecinos. En un segundo caso, un sujeto le arrebató la bicicleta a una menor de edad y huyó con destino al sector conocido como La Carrilera. El hombre, al notar la presencia de la policía, abandonó la bicicleta y huyó del lugar. De ese modo, la bicicleta fue recuperada y devuelta a sus dueños. Y finalmente fue capturado alias David, a quien se le halló en su poder 500 dosis de marihuana, siendo sindicado de porte y tráfico de estupefacientes. Su captura se produjo en el barrio Kennedy. Se trata de un joven de 22 años de edad, quien ahora deberá responder ante la justicia.